Kichi Kichi Hola Estoy nerviosa chicos porque ustedes vieron que en los videos de Dimash Dimash yo me pongo un poco ansiosa pero estoy filmando, estoy grabando es distinto, pero ahora estoy en vivo ustedes van a ver, ya de por si soy media tonta con las reacciones grabadas en vivo, imagínense que voy a ser mucho más mucho más tonta cuando harán más reacciones, bueno el domingo, ustedes saben que todos los domingos y para los que no se enteraron todavía todos los domingos hay reacciones y análisis de Dimash en mi canal de Youtube I miss you se llama, I miss you, bueno voy a estar haciendo de I miss you, ¿quieren que sea la próxima? la semana voy a estar sacando otro video un video que no tiene nada que ver con Dimash bueno, en realidad tiene un poco que ver con Dimash porque voy a usar ejemplos de Dimash, voy a estar haciendo un video la en esta semana, en estos días, voy a estar sacando un video sobre efectos vocales y ese video bueno, habla de efectos vocales y Dimash está un poco presente en ese video, un poquitito ya que uso algunos ejemplos de él así que si lo quieren ver, lo van a poder ver deberíamos empezar ya con la reacción ¿qué dicen? ¿piano listo? sí, porque ustedes saben que yo voy a andar buscando no, Tasi o sea, no voy a parar mucho voy a hacer alguna pausa porque nada, ustedes saben que después me da un poco de miedo el copyright en Youtube así que alguna pausa voy a hacer pero probablemente me quede un momento escuchando ¿cuándo un cover? miren, voy a hacer cover voy a estar haciendo un cover cantando en japonés dentro de poco bueno vamos con esto si el volumen está bien cuéntenme si está bien el volumen si necesitan que suba, que baje yo no sé ustedes pero yo ya lo amo a Dimash yo lo veo y yo ya yo ya lo veo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¿Cómo disfruto escucharlo? ¿Vieron que en los otros videos yo hablo mucho de su breathing voice que la suele usar como en las primeras estrofas siempre y bueno, hizo eso esa breathing voice que es el sonido aeroso, una voz con bastante aire y me me encanta, me encanta, me encanta es tan cálida su voz, es tan Sigamos, sigamos, sigamos No, igual perdón, pero los subtítulos son están mal chicos, me parece no sé no sé, como que no se traduce bien ¿no? me pareció a mí, bueno, sigamos los voy a sacar me me desconcentro sigue con el sonido muy liviano ya no hay tanto aire ahora, eh ya está más colocado, sonido en máscara no sé no sé no sé no sé cómo explicarlo, pero venía muy tranquilo, muy lento todo y los coros le dieron como un un colchón de fondo que me encantó bueno, como había mencionado es muy común que pase que en la segunda estrofa ya abandona un poco la breathing voice y empieza a colocar más el sonido esto tiene que ver también un poco con esto de los tres actos que estuve hablando en otros videos como que el segundo acto tal vez ya impone un poquito más de presencia más dinámica, quiero decir como un sonido un poquito más potente vamos a ver la melodía es hermosa, sí la música en los acompañamientos en los coros preciosos esto lo he visto en otros videos como que abre la boca y no se escucha porque tiene el micrófono fuera pero para mí empieza a practicar el el la voz de silbido como mira, no? ustedes creen lo mismo? o soy solo yo la que lo creo eso? que cuando él abre la boca con el micrófono que no lo apunta como que como que está haciendo una una voz de silbido ahí a ver si me está saliendo no sé, piensan que hace algo así también bueno, lo he visto en otro video como que tal vez se prepara no? digo, capaz tiene sentido estaría muy bien si es así me parece que está bueno porque sacar un una voz de silbido de golpe puede ser difícil yo creo que necesita como a ver si está todo bien muscularmente si está funcionando todo bien no? no pienso eso claro, capaz no está haciendo eso capaz es una idea mía yo, bueno, yo no soy nadie Dimash es Dimash pero yo como cantante en algunas shows he hecho eso si me tengo que preparar para una parte difícil cuando está la banda tocando su parte instrumental alejo el micrófono y mando la nota a ver si va todo bien pero bueno, Dimash probablemente la tiene clara y no necesita hacer esas cosas que los cantantes mortales hacemos así que bueno, sigamos sonido colocado bien lírico que fue eso? que fue eso? que fue eso señor? señor Dimash lo voy a oler a escuchar chicos eso como unos cortes ahí interrumpía el flujo de aire y le dio un toque que me encantó a ver está haciendo unos cortes en fa sostenido 5 o sea what? tremendo el control que necesita para hacer eso el control que necesita para hacer eso porque es como una pausa que pone pero vuelve y su sonido tiene la misma calidad wow, tremendo la puedo volver a escuchar una tercera vez porque me encanta me encanta me encanta realmente no 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 o sea uno sabe que va a ser un reocho porque ustedes me lo vienen diciendo hace mucho pero de saberlo a escucharlo en tiempo real ya es como otra cosa dios mío no es un efecto hecho puramente con la posición del micrófono lo del corte no me pareció que no igual lo vamos a volver a escuchar una cuarta vez por si quedan dudas apuesto que no se lo esperaba no realmente que no vamos a retroceder observa su garganta cuando hace el reocho si lo vamos a volver a ver porque yo estaba como media shockeada y no procesé todo así que vamos a volver desde el efecto que hace los cortes que acá Facundo Tupac dice Facundo Tupac dice no es un efecto hecho puramente con la posición del micrófono o sea que vos decís que va cortando el micrófono sacando el micrófono no para mí es un efecto que lo hace vocalmente vamos a volver a escuchar tal vez el efecto del micrófono lo ayuda pero hay algo vocalmente que él está haciendo ahí si es por el micrófono lo mueve si pero hay algo que él está haciendo vocalmente porque si no se sentiría como un poquito más no tan cortado el sonido el micrófono no te corta tan de golpe yo creo que él vocalmente hace algún tipo de cracking el cracking es justamente una un parate del flujo de aire entonces yo creo que es un efecto de ambos sería más fluido el sonido exacto corta un poco el flujo yo creo que es una mezcla de ambas cosas no lo mueve pero no lo deja tanto hay algo de ahí son ambas cosas sí hay ambas cosas hay ambas cosas ahí creo que es un poquito de ambas cosas ay dios mío vamos a seguir escuchando desde acá porque vamos a voy a volver a escuchar el re 8 pero desde un lugar más técnico ahora quiero ver ahora qué pasa en su garganta, en su cuello, en su postura hay esa voz de cabeza tan lírica que manda de golpe wow ahí estaba probando el silbido no me jodas estaba probándolo vieron cuando él abre la boca sin usar el micrófono mirá me encanta algo estaba haciendo ahí alguna prueba está haciendo ay lo amo tiene su cuello muy anclado o sea muy 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 está el cuerpo como muy activo como la postura el cuello los músculos está todo muy activo porque para hacer eso necesita un cuerpo re anclado un cuerpo re re contra coordinado coordinado todo todo súper coordinado uff estaba sentado sí a ver o sea está haciendo un silbido y además está yendo como en diagonal me llama la atención que pueda hacerlo llevando la cabeza hacia atrás generalmente es muy complicado cantar con esa postura y él él bueno pero él tiene un manejo extraordinario ay necesito volver a escuchar ese r8 ahí se prepara se prepara ay dios lo amo ay dios ese se escucha un silbido en el fondo que es la misma nota casi no vieron el silbido es completamente improvisado ya que ahí donde mueve el micrófono no hay y no hay sonido creo que estaba intentando un re 6 que no le salió entonces por lo que es un silbido es completamente improvisado ya que ahí donde mueve el micrófono por eso procede a hacer un re 8 si te fijas no le sale a la primera empieza el silbido lo afina claro sí sí se nota que hace algo ahí raro está bueno igual porque lo puede súper improvisar y lo puede como como planear en el momento tal vez no es verdad tal vez no es un re 8 que lo tiene re ensayado y que sabe que va a meter eso tal vez es medio que improvisa y bueno viendo cómo se va sintiendo también su garganta lo viste si tiene como decía el cuello acá muy anclado cuando digo anclado me refiero a que se nota que muscularmente está muy activo hay una cierta activación muscular que tenemos que tener tenemos un anclaje para los que están en no sé si alguno de los que están acá me decía en tiktok pero en tiktok hablé justamente hace poco del anclaje anclaje de cuello y cabeza y anclaje de torso y él tiene todos sus anclajes extremadamente activos especialmente el de cuello y cabeza que es el que más necesita para hacer sonidos tan livianitos porque la voz de silbido es un sonido hiper livianito y acá necesita tener una coordinación tremenda dios se escucha otro silbido por ahí no sé si será él se ay Dios 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 Wow chicos ¿Qué puedo decirles? Bye Bueno preciosos y preciosas Me despido por hoy Nos vemos Gracias a ustedes por el ratito tan agradable Y por haberme acompañado Aquí ¿Sí? Les mando un beso grande Que tengan lindo domingo Y linda semana Uy Rompí todo Adiós Besotes grandes Gracias chicos Besitos Bye bye